El famoso Don Chiriego Jardino para Beto Zorro y el famoso Curva Siempre de Corazas Sonidas Vamos a bailar esta noche Vamos a bailar señor Zorro Vamos a bailar la noche Vámonos Iniciamos con sabor Venga para mí con barrio Sonido barrio 10% sonido sin más de Corazas Báilelo Ya se abrió la rueda, ya se abrió la rueda Vámonos A todos los tribos y corregibles 8, 8, 8, Pes y Cumbias Y Rancatosa, Silla, Bachitazo, Siempre de Contigo, Sonido Próximo 30 de abril, Sonido Bonsai Desde Toluca La organización Zorro, Siempre de Sonido, Siempre de Gracia Hoy apresenta el famoso vive en la organización que es sabroso de la Rusia Su gran amor, la pequeña Enid Y su carnal, el Juanito Siempre con el príncipe de sabor Príncipe de sabor Ya llegó la banda de la doble S Shamburay y Simba de Corazas Primos Incorregibles S.Cupia Venga Maralcalima, Diablos XI L.N.S. 68, S.S. Sergio Alí, N.S. Felipe, Conjunto Primos de la 13 de mayo El famoso bote de Ciengari Iñezquiles Flexi Sioux Conantayas de la 310 Inconsueltables Otros escenarios del sabor y la hueso manía Tanques de guerra Bate rujino, chico de león Otro de la banda sabrosa Esta noche para Miguelito Tío con producción de Chaps San Pablito de Montes Se abre contigo Chaps Y se de cada lado de la esquina esquina A todos los hijos de la 4 Son presentes en tu camina Publicidad de S.Cupia Para el grupo de la 10 Crescana y todo el alto nivel Otro de la banda del alto nivel Ponganle el sabor Mira que bonito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todas las organizaciones de los 800 Chicos de la 4 Turbys and House Venga el saludo para el Chusme, Conjunto, Ratón, Pato y José Es Eredito, Sánchez y Chico Banda Para el Chusme, Cami Siempre conmigo Todas las chicas de su anteceras Esta noche Mariana Laura Angélica Todas las angelinas Todas las chicas del Mar y los Hijos del Agua de los Sur Esa noche Venga el sabor inicio Esa noche para el papá de los ratones De parte de Sergio ¡Vámonos! Simba Mira como lo baila la banda ¡Vando arriba! ¡Yay, bay, 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 bay! ¡Yay, bay, 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 bay! DJ Charlie De Chicago para el Simba Agoníceselo, sí señor ¡Simba! ¡Simba!